Países de habla hispana Spanish-speaking countries Países de habla hispana Spanish-speaking countries Y en América del Norte México, México Y en América del Norte México, México Vamos a América Central América Central Vamos a América Central América Central Guatemala, Costa Rica y Panamá Guatemala, Costa Rica y Panamá Nicaragua, Honduras y El Salvador Nicaragua, Honduras y El Salvador En el Caribe, en el Caribe En el Caribe, en el Caribe En el Caribe, en el Caribe Cuba y Puerto Rico están En el Caribe, en el Caribe Cuba y Puerto Rico están América del Sur América del Sur América del Sur América del Sur Ahí está Perú, Uruguay y Venezuela Ahí está Perú, Uruguay y Venezuela Argentina, Bolivia y Ecuador Argentina, Bolivia y Ecuador Chile, Colombia y Paraguay Chile, Colombia y Paraguay Y por último nos vamos a la África Y por último nos vamos a la África Y me despido en Guinea Ecuatorial Y me despido en Guinea Ecuatorial ¡Ay, de qué país está en España! El primero está en Europa y es España Ahí es donde nació el español Ahí es donde nació el español Ahí es donde nació el español ¡Ay, de qué país está en España!